Tenemos lo último en información, Vivian, permíteme por favor que vamos con nuestro colega Carlos Ligerón, porque hubo un accidente de tránsito gravísimo, esto por el Plan 3000, ¿no es cierto, Carlos? Cuéntame. Fernando, buenos días y precisamente nos encontramos en la zona del Plan 3000, exactamente entre la Avenida Paulito y la Avenida Internacional. En este lugar se registró un accidente de tránsito, podemos observar, una motocicleta impactó contra un vehículo tipo taxi, hace aproximadamente media hora, llegaron efectivos de paramédicos, precisamente de ambulancias privadas para auxiliar al herido, quien en primera instancia se conoce que tiene una fractura a la altura de la pierna. Según el conductor de este motorizado, la motocicleta circulaba con exceso de velocidad, sin embargo, por otra parte, testigos indican que el vehículo invadió el carril cuando la motocicleta estaba pasando por su carril correspondiente. Entonces, será el organismo operativo de tránsito que realice las investigaciones pertinentes y determine exactamente quién es responsable de este accidente. Lo cierto es que una persona, un motociclista, resultó herido y ya fue evacuado a una clínica privada. Definitivamente hay mucha gente que está aprovechando este feriado, Carlos, para hacer lo que quiere fuera de la norma. Me refiero a que, no sé si les pasó a ustedes que nos están viendo ahora, o si tuvieron la oportunidad de llegar a sus casas a la hora que sea, usted vive en que estaba viendo el canal. La gente está como loca. Hay que tener cuidado, señores. 5 de la mañana, 4 de la mañana y esto parecía 2 de la tarde.